Mario Vargas Llosa Al menos, públicamente Porque parece que esta separación ha sido de todo menos cordial Si, en un primer momento, desde el entorno de la reina de corazones Apuntaban a los celos como la causa que dinamitó su romance Cosa que el escritor se apresuró a desmentir Ahora ha sido el círculo más íntimo del peruano quien ha querido hablar Y no ha dejado en muy buena posición a la madre de Tamara Falco El diario Vox Populi se ha puesto en contacto con fuentes cercanas a Mario Vargas Llosa Para saber su versión de los hechos y su entorno Además de negar los celos, ha apuntado a una causa muy concreta El dinero La relación se ha ido deteriorando de una manera brutal Como era absolutamente previsible Esto no viene de ahora ni de hace unos meses Viene de hace al menos año y medio o dos años largos Pero el factor detonante es el dinero Aseguran al citado medio Tal y como informa el citado diario Hubo un punto de no retorno en la relación Ya deteriorada De la pareja El pasado verano Isabel le dice a Mario Que tiene que poner una cantidad enorme de dinero al mes Para contribuir con los gastos de su casa Y a partir de ahí es cuando la cosa empieza a torcerse Aseguran Señalando este día Como el día Que el escritor sale del hogar de su novia Para volver a su piso de soltero En el centro de Madrid Pero pocos días después El novel rehizo las maletas Y volvió a la mansión de Isabel Eso sí Según Vox Populi Entonces le pesó más el miedo a un escándalo público que el amor Mario no vuelve porque se hayan reconciliado Sino porque tiene horror a la publicidad Porque el tema de los paparazzi siempre le ha puesto muy nervioso Y ella le convence y le dice que se va a montar un escándalo mediático Habría señalado el entorno de Mario Sobre quien dejó a quien El círculo de Mario también apunta a que Preissler No ha sido del todo sincera con su versión de los hechos La idea de que ella es la que rompe es absolutamente falsa Ella solo se anticipa Apuntan los más cercanos al escritor Afirmando que la decisión de separarse había sido tomada por ambos tiempo atrás Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana